Hombre, el inglés es una lengua muy flexible para el pop, ¿no? Digamos que es más fácil meter las palabras en una música pop que en inglés que en español. Aunque no quiere decir que a mí no me guste cantar mi idioma, ¿no? Porque creo que también tiene cosas que el inglés carece, ¿no? Pero tengo que reconocer que se me da bastante bien cantar en inglés porque tengo muy buen oído y mi pronunciación es bastante buena, ¿no? Y me gusta mucho pasar del español al inglés porque transforma mucho las canciones. Pues en el directo es donde realmente me encuentro con ellos, donde realmente estoy dando lo que hago, ¿no? En mi música porque está muy bien, el disco pues queda muy bonito y me tienen en sus casas, pero en el momento del show es cuando nos encontramos cara a cara, ¿no? Es un momento muy mágico para todos los artistas. Yo disfruto con las dos cosas. En un estudio me lo paso muy bien porque me gusta mucho el proceso de mejora de la canción, de producción y todo lo que es ver crecer la canción en sí, ¿no? Luego en el directo pues hay días que estoy más fresca y más fuerte que otros o más animada que otros, no hay muchas actuaciones y cada día pues es diferente al otro, pero me gusta mucho cantar en vivo, me gusta mucho desgañitarme ahí con el micrófono. Bueno, Carlos Jim hizo varios arreglos. Uno de los que más me gustaron a mí fue el Lazy, que quiere decir en español parezoso. Era así como muy misterioso, ¿no? Luego el que tuvo éxito en la radio pues era el discotequero que también lo hizo muy bien. A mí Carlos me gusta mucho. Tiene mucho gusto para hacer moverle los esqueletos. Bueno, es que a mí lo de las modas, en plan masivo, no sé, me dan mucho miedo. O sea, puede emborrachar y cansar tanto algo que yo prefiero, no sé, no estar en el mogollón, no estar en la pandilla, digamos, prefiero ir un poco más por libre.